Vamos a salir a comprar, yo invito. ¿Pero qué? ¿Esto sería una broma? Elisa, esa chica no es María de Jesús, creo. Esa chica es María de Jesús, ella vino por ti. Sí, es María de Jesús. Creo tú viniste porque yo hice tu amiguita Candy de la trampa. Creo esa niña está loca, y si por qué esa transformación cree me da miedo a Elisa. ¿Acaso, tú me das miedo de tu nueva transformación? ¿Y luego que sigue, va a salir rayos de tus ojos? No puedes de Elisa, ten cuidado, ella quiere matarte de lo que hiciste daño a Candy. Y en sus ojos de ella apareció como rayos, ella tiene poderes, corre, ¿por qué miran eso? No. Sí. Y ahí. Sí. Sí. Sí.